Música Desde la Plaza Cabral estamos presentando este programa de Simplemente Corrientes Con un cariño más que especial para la señora Celsa Saucedo de Ramírez Que cumplió años el pasado 10 de mayo Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales Lo que llevo puesto es colección otoño-invierno de ETA El arreglo de mi cabello es gentileza del staff del Centro Integral de Belleza María ID El accesorio es DAB y los anteojos de estilo sóptica Primera nota, la presentamos desde el Teatro Oficial Juan de Vera Organizada por Movimiento NEA Producciones y declarada de interés por el Instituto de Cultura de Corrientes El Teatro Oficial Juan de Vera en su decimoquinta temporada Se vistió de fiesta para la realización de la Gala del Día Internacional de la Danza Cuchas imágenes estamos compartiendo Participaron en calidad de invitados Los ballet de María y Érica Ferrazano Valerina y contemporáneo de la provincia del Chaco Además de la compañía de danza Amauta Y los bailarines Martín Candia y Florencia Pared Ferrazano Que brindaron actuaciones con una técnica impecable El día internacional de la danza fue establecido por la UNESCO En 1982 atendiendo a una iniciativa del Comité Internacional de la Danza Perteneciente al Instituto Internacional de Teatro Para celebrar la danza se eligió el 29 de abril Por ser el natalicio de Jean-Georges Novert Innovador y estudioso de este arte Maestro y creador del ballet moderno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!